Hola, hola amigos, espero que se encuentren muy bien, requiera que estén, ahí saluditos a todos y un fuerte abrazo a la distancia, verdad, pues le damos gracias a Dios por darnos otro día más de vida y por compartirle a ustedes un contenido más, verdad, y espero que les guste y ahí si, dejen su comentario y su like, que tal le pareció, con doña Marcela, y pues yo voy a hacer un almuerzo, verdad, para convivir con mi familia, y lo que voy a hacer es este pollo en crema, y bueno, pues aquí está el pollo, ya eché sazón completo, pimienta, consomé y sal, ya lo condimenté, y pues lo voy a freír ahorita, ya eché el sartén, como pueden ver ahí está el sartén, ya le eché el aceite, y pues ahí se está calentando poco a poco, verdad, y entonces este, y el pollo, son los mismos que vamos a ir, mis disculpas ahora, porque tengo miedo al aceite, bueno, la verdad que ya está como linja, ok, bueno, cuando estés viendo esto, yo voy a empezar a picar lo que se llevan, el pollo, verdad, lo que es el chile dulce, y el apio, y, es aquí el pano, se lo voy a picar, y ya solo, creo que solo uno se puede, cuantos pedacitos nomás es esto, chile dulce, bueno, aquí hay dos cuchillos, hasta sobran los cuchillos aquí, y, bueno, ya que hoy fue un día lluvioso, estoy acá con mi familia, verdad, y, entonces quise compartir un almuerzo con ellos, y, aquí lo estoy preparando, ya, a ver que tal, como me queda, verdad, bueno, no soy chef para hacerlo, a lo mejor, verdad, pero ahí lo hago, el intento, y espero que a mi familia le vaya a gustar, también, verdad, y espero en Dios, verdad, que a usted le vaya a agradar, también, el contenido, que, que les voy a, a que ustedes vean, el video completo, verdad, todo, y espero que les guste, y, pues, ahí, dejen siempre sus comentarios, verdad, y, pues, aquí, gracias a Dios, que, todo bien, todo tranquilo, es un día bien, lluvioso, y, gracias a Dios, que ahorita no hay calor, y, pues, la verdad, que fue un día, aquí, descansando con mi familia, y, quise preparar, un almuerzo para ellos, pues, acá lo sacamos, bueno, pues, este, ya piqué, el lapio, y el filé dulce, y, pues, ahorita, estoy picando lo que es la cebolla, también, verdad, para que le dé un toquecito rico a la comida, porque, quiero, no, no, que nunca falte la cebollita, porque la cebollita da un sabor a la comida, el pollo, ya, ya va quedando así, también, ya va quedando, ya doradito, también, como pueden ver, ahí está el pollo, ahí está el agua, está ahí con la bolita, y, ahí, está fregando, no sé, la verdad, sí, ahí, ay, como, yo sé que ustedes me van a entender, no, no soy buena para cocinar, pero, soy sincera en decirles, ahí critiquen, ahí que, que critiquen, no, pero igual, no pasa nada, igual, que dejen sus comentarios, ahí, que tal lo hacemos, ahí, si bien o mal, pero, sí, siempre dejen sus consejos, y, la verdad, que hace falta en el grupo, también, ustedes, porque, ahí, se, hay, y, pasa uno, ya pinta, como dicen los muchachos, ya pinta, dicen ellos, a mí, ya se me pegó esa palabra, ustedes, ya pinta, y, pues, todo, la pasamos bien, bien, en el grupo, y, ya pasa, cada quien para su casa, pues, yo, aquí estoy ahorita, va, cocinando, haciendo un rico almuerzo para mi familia, y, para mis sobrinitos, también, que están aquí, lo que voy a agregar, cuando ya el pollo, ya está, frito, va, yo tengo que, esas dos bolsitas compré para echar, está bien grande, es, está grande, es de medio litro, me dijeron, y esto, como que, de medio litro, digo, yo, sabes, la cosa que, así me dijeron, va, este, lo que se lleva, lo que es la comida, pollo encremada, o sea, ahí, lo voy a estar mostrando, paso por paso, a cómo va quedando la comida, va, y, ahí, quédense viendo, hasta el final del video, bueno, ahorita, lo voy a echar, lo que es la verdura, va, para que se vea, cociera, va, ahí, también, fauté, me dire baby, así a ver, ahí, está claro, bien lindo, debo, emigrado, porque se va, cociendo, poco a poco, y, bueno, ahí faltan unos pedacitos, de pollo todavía, ahí, te va a tardar, unos pedacitos de pollo todavía, después, lo voy a echar, porque, mientras le hella, lo que es la albadura, para que se vaya sufriendo poco por poco y cuando ya está listo le he hecho la crema bueno ya casi llegamos al final verdad ay que está hirviendo esto ahora bueno ahorita le voy a agregar lo que es la crema le voy a agregar lo que es la crema y pues ya merito va a salir son unos dos minutitos le voy a dar para que se vaya cociendo verdad pues ahí espero verdad amigos que sea de su agrado verdad tal vez no lo hice al 100% como se debe de ser pero lo hice de todo corazón para mi familia y también verdad espero que a mi familia les guste esto lo que hice lo hice con todo cariño con todo amor para ellos esto ya está listo ya ahorita lo voy a sacar lo voy a colocar aquí y ay que rico huele y ahorita le voy a echar un poquito un plato para probar yo sé que a ustedes también se les van a antojar a ustedes se les van a antojar a ustedes y se van a quedar con las ganas pero yo sé que ustedes también lo pueden cocinar lo pueden hacer porque todas las mujeres cocinan miren como quedó usted quedó riquísimo vamos a probar quedó al 100% bueno pues yo digo verdad porque como yo lo cociné pues solo me falta ver que me dice mi familia también como quedó el saborcito así es bueno amigos espero y les haya gustado este video espero y sea de su agrado lo que mi hermana preparó saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y pues no olviden suscribirse al canal de mi bella guatemala por si no se han suscrito y si ya pues no olviden de dejar su like y compartir siempre el video y espero que les vaya a gustar adiós bendiciones este bueno amigos este mi hermana creo que se emocionó tanto de querer comer ya que ya no presentó ni las tortillas miren las tortillas ya están hechas recién salidas del comal es hecha en comal de barro y en leña verdad así es y pues ahí está yo creo que hoy si llegamos al final de este video pues gracias a ustedes por ver siempre todos los videos que se suben en esta plataforma y pues que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes fue un gusto poder ayudar a mi hermana en esta ocasión verdad espero que no sea la última y pues nos vemos en un siguiente video primeramente Dios saludos y bendiciones para todos y nos vemos es cierto amigos porque solita yo estaba aquí entonces como que dice así no muy da sabor verdad cambio con la ayuda de ella que me está enfocando pues ahí si ya se siente un poco más animado uno y bendiciones para cada uno se me cuidan y bendiciones para cada uno